Hola a todos, en este video veremos 10 animales increíbles que los humanos cazaron hasta la extinción. El rinoceronte negro occidental Los rinocerontes negros en general han sido objeto de caza furtiva durante décadas, debido a la creencia errónea de que sus cuernos tienen propiedades medicinales y afrodisíacas. Los cazadores furtivos matan a los rinocerontes y le cortan los cuernos para venderlos en el mercado negro, lo que ha llevado a la disminución dramática de su población. Se estima que en la década de 1970 habían unos 65.000 rinocerontes negros en África, mientras que en 2011 solo quedaban unos 4.880 individuos de todas las subespecies. El rinoceronte negro occidental se extinguió en 2011, cuando el último ejemplar conocido fue visto en el Parque Nacional de Boba Natquilla en Camerún, en 2006, y no se han registrado avistamientos desde entonces. La caza furtiva, la pérdida del hábitat y la falta de medidas efectivas de conservación son las principales causas de su extinción. La paloma migratoria La paloma migratoria era una especie de ave que habitaba en América del Norte. Se caracterizaba por ser una de las especies más abundantes de Norteamérica, con grandes parvadas de millones de individuos que migraban a lo largo del continente en busca de alimento y refugio. Sin embargo, la caza excesiva por parte de los seres humanos llevó a la extinción de esta especie a principios del siglo XX. La paloma migratoria era cazada por su carne y sus plumas, que se utilizaban en la confección de almohadas y colchones. Los cazadores furtivos utilizaban técnicas como la red de caza para atrapar a grandes números de palomas migratorias. El mercado de la paloma migratoria se expandió rápidamente, y los cazadores de la época no pudieron anticipar la rapidez con la que la población de palomas disminuyó. El coagua El coagua era una subespecie de cebra que habitaba en Sudáfrica. Se caracterizaba por tener un pelaje marrón claro con rayas solo en la parte frontal del cuerpo, y una cola con una sola franca. A diferencia de otras cebras, el coagua era menos agresivo y más dócil, lo que lo hacía un objetivo fácil para la caza. La caza excesiva y la pérdida de su hábitat son las principales causas de su extinción. Los cazadores furtivos cazaban a los coaguas para obtener su piel y carne, y los agricultores los mataban porque los consideraban una plaga que dañaba los cultivos. Además, el último coagua conocido murió en el zoológico de Ámsterdam en 1883. Tigre de Tasmania El tigre de Tasmania era un marsupial carnívoro que habitaba en Tasmania, Australia. Se caracterizaba por su aspecto de lobo, con una cabeza alargada y un pelaje marrón rojizo con rayas oscuras. La llegada de los colonos europeos a Tasmania en el siglo XIX, trajo consigo la caza intensiva del tigre de Tasmania, y también por parte de los agricultores que los consideraban como una amenaza para el ganado. Además, la introducción de especies exóticas como los zorros y los gatos domésticos, también contribuyó a su desaparición, ya que competían con el tigre en Tasmania por el alimento y los cazaban. El último tigre de Tasmania conocido murió en cautiverio en el zoológico de Hobart en 1936. El león del atlas El león del atlas era una subespecie de león que habitaba en el norte de África, en la región conocida como Atlas. El león del atlas se caracterizaba por tener una melena oscura y una apariencia más robusta que otras especies de leones. Los leones del atlas fueron cazados por los colonizadores europeos y los cazadores furtivos, debido a que se les consideraba como una amenaza para el ganado y una competencia para los recursos naturales. Además, la agricultura y la urbanización resultante de la expansión humana en la región provocaron la pérdida del hábitat del león del atlas. El último león del atlas conocido murió en cautiverio en el zoológico de Rabat en 1922. El gran alca El gran alca era una especie de ave marina que habitaba en las regiones del Atlántico Norte, incluyendo las costas de Canadá, Groenlandia, Islandia, Escandinavia y Gran Bretaña. El gran alca se caracterizaba por ser un ave grande que podía medir hasta un metro de longitud y pesar hasta 6 kilogramos, con un pico grande, robusto y un cuerpo redondeado. La caza excesiva y la recolección de huevos son las principales causas de la extinción del gran alca. Durante siglos, los seres humanos cazaron a esta especie por su carne, plumas y aceites que utilizaban para diferentes aplicaciones. Además, la recolección de huevos también tuvo un impacto significativo en la población de los gran alca. El último gran alca conocido murió en 1844 en la isla de Eldey, frente a la costa de Islandia. Tigre Java El tigre Java era una subespecie de tigre que habitaba en la isla de Java en Indonesia. El tigre Java se caracterizaba por tener un pelaje naranja claro con rayas negras más estrechas que otras subespecies de tigres. La caza excesiva y la pérdida de hábitat son las principales causas de la extinción de este tigre. Los tigres Java fueron cazados por los colonizadores europeos y los cazadores furtivos debido a que se les consideraba que eran una amenaza para el ganado y una competencia para los recursos naturales. Además, la agricultura y la urbanización resultante de la expansión humana provocaron la pérdida del hábitat del gran Java. El último tigre de Java conocido murió en 1980. Dodo El dodo era una especie de ave que habitaba en la isla Mauricio en el Océano Índico. Esta ave se caracterizaba por su aspecto redondeado, su altura aproximadamente de un metro y su incapacidad para volar. La caza excesiva y la introducción de especies invasores son las principales causas de la extinción. Los colonizadores europeos que llevaron a la isla de Mauricio en el siglo XVII cazaron al dodo por su carne y también introdujeron especies invasoras como cerdos, ratas y monos que dañaron el hábitat del dodo. Además, esta especie no tenía miedo a los humanos y era fácil de cazar, lo que hizo que su población disminuyera rápidamente. El último dodo conocido fue visto en la década de 1680 y se cree que la especie se extinguió alrededor del año 1700. El oso grizzly de California El oso grizzly de California era una subespecie de grizzly que habitaba justamente en California, Estados Unidos, desde la Sierra Nevada hasta el norte del estado de Baja California en México. La caza excesiva y la pérdida del hábitat son las principales causas de la extinción de este animal. Los colonizadores europeos que llegaron a la región en el siglo XIX cazaron al oso grizzly por su piel y también lo consideraban una amenaza para el ganado y la agricultura. Además, la urbanización, la expansión de agricultura y la ganadería resultantes de la creciente población humana en la región provocaron la pérdida del hábitat del oso grizzly. El último oso grizzly de California fue visto en 1922 en el Parque Nacional Yosemite. El moa gigante El moa gigante era una especie de ave no voladora que habitaba Nueva Zelanda. El moa se caracterizaba por su gran tamaño, siendo una de las aves más grandes que ha existido en la Tierra, llegando a medir más de 3 metros de altura y pesar hasta 250 kilogramos. La caza excesiva y la pérdida de hábitat natural son las principales causas de su extinción. Los primeros habitantes humanos de Nueva Zelanda, es decir, los maurines, cazaron al moa gigante por su carne y pluma, lo que provocó una disminución significativa en su población. Además, la llegada de los europeos en el siglo XIX trajo consigo una introducción de especies invasoras como las ratas, perros y gatos, que también depredaron los huevos y los pollolos del moa gigante. El último moa gigante conocido fue cazado en 1440. Y bueno, si te gustó el video, suscríbete para ver más y nos vemos en el siguiente. Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!